Un camionero fue hospitalizado con lesiones en varias partes del cuerpo que le fueron ocasionadas por un perro callejero en un transitado bulevar del municipio de Gómez Palacio. La víctima es Francisco Gómez Hernández de 64 años de edad, quien resultó con mordeduras en el brazo izquierdo y en una de sus mejillas, la derecha, misma que le fue prácticamente desprendida por el ataque de un canino. Los hechos ocurrieron en el periférico ejército mexicano del municipio de Gómez Palacio, cuando la víctima descendió de su camión internacional para revisar uno de los neumáticos, pues aparentemente había sufrido una ponchadura. Al hacerlo, se acercó un perro que se le fue encima sin razón y éste le provocó varias heridas que obligaron a su traslado urgente a la clínica número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí valoraron las lesiones y decidieron mantenerlo hospitalizado, dado que una de las afectaciones físicas fue del tipo de esprendimiento de tejido, por lo que probablemente requerirá cirugías en la región del rostro para la reconstrucción. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.